Muy bien, y ahora tengo la grata presencia de presentarles a ustedes a Patricia Díaz, ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de El Salvador. Un rubro muy importante, ya que estamos hablando de servicio específicamente, pero hay una reunión anual que ustedes están próximos a realizar, y antes que nada, bienvenida y coméntenme de qué trata esa reunión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Pues como asociación dentro de nuestras actividades está el fomentar la economía en el sector gastronomía, específicamente el sector alimentos y bebidas en nuestro país, y ya por segundo año consecutivo nosotros estamos desarrollando un encuentro de negocios, una feria realmente, que nosotros denominamos The Food and Drink Trade Show, que realmente lo que buscamos es el encuentro entre lo que el sector alimentos demanda, que lo encuentre en esa feria. Lo que nosotros tenemos ahí es una exposición de productos, de servicios. Es una vitrina de proveedores. donde cualquier empresario que se dedica a la industria de alimentos y bebidas, sean estos restaurantes, cafeterías, hostales, hoteles, hospitales, todo lo que es la industria hotelera y turística, encuentran cualquier producto, cualquier insumo, cualquier servicio, inclusive para sus negocios, incluyendo todos sistemas de control de calidad, software, tecnología, mucha innovación. Entonces, el objetivo de nosotros es presentarles a ellos la propuesta para mejorar sus procesos, hacer mejores compras, mejores precios. De hecho, la feria está diseñada para que los equipos, por ejemplo, tengan precios especiales y si alguna persona quiere montar un negocio de restaurante, de cafetería, esta es la oportunidad para equiparse completamente. Precisamente eso le quería comentar. Puede que nos esté viendo alguna persona emprendedora, alguien que esté buscando tal vez una línea de crédito en Bandesal, se me ocurre, y precisamente quiere lo que es montar un restaurante o un comedor o algo parecido. ¿Puede acercarse a Ares? ¿Cuándo va a hacer este encuentro? ¿A dónde? ¿Tiene algún costo? La feria se va a desarrollar en el CIF, con el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, este próximo lunes, martes y miércoles. ¿Tiene solo este fin de semana? Solamente tiene este fin de semana para poder terminar de analizarlo y llegar. Realmente tiene un costo más bien como muy representativo, son tres dólares, simbólico para los tres días, perdón, y con eso pueden llegar y ver, tenemos competencias también para los estudiantes, también nuestro objetivo es fomentar la cultura gastronómica y mejorar la gastronomía de nuestro país. Así que tenemos concursos de bartender, escuelas de baristas, tenemos importantes concursos de cocina, tenemos un proyecto también con los niños del Paraíso Down, con síndrome Down, donde promovemos la inserción de estos jóvenes, y pues la actividad grande también dentro de este proyecto es el... tenemos un congreso, tenemos ponentes internacionales importantes que vienen a hablar de cuáles son las tendencias a nivel del sector restaurantero. Exactamente, la atención al cliente, el enfoque que se le debe dar. La atención al cliente como, por ejemplo, ya ahora ya no solo es alimento, ya no solo es servicio, ahora es generar experiencias dentro del cliente y cómo los restauranteros se tienen que preparar para generar ese tipo de experiencias en los clientes. Por ejemplo, yo he visto restaurantes que cocinan casi que en la mesa del comensal y eso también genera una atracción y una experiencia, como usted bien lo dice, Patricia. Diferente. Exacto, ¿qué número de teléfono puede llamar la gente para que esté al tanto y para inscribirse en Ares y participar en esta feria? Para poderse participar en el evento tienen que ingresar a la página www.foodanddrink.com Ahí hay un botoncito para que puedan preinscribirse, igual lo pueden hacer los tres días, pero es mucho más rápido que ya ustedes hagan una preinscripción. Y si tienen alguna duda, pues el 22793610 es el número donde nos pueden llamar y preguntarnos cómo pueden participar si tienen alguna duda. En la página web está toda la programación, charlas técnicas completamente gratis también, así que estamos llenos de actividad. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado y traer esta también noticia de esperanza para todas aquellas personas que quieren ingresar al mundo restaurantero, al mundo del servicio, un poco sacrificado, pero también se dice que en la comida está el 100% de la ganancia. ¿Era cierto esto? Por ahí va. Estamos, hay que analizarlo. Muy bien. Pero hay que analizar eso. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches.